El esfuerzo del empadronamiento de nuevos votantes y por cambios de domicilio interdepartamentales culmina este viernes. Hasta ahora, 4.000 personas han acudido a registrarse. A partir de este día lunes, inicia la última semana de empadronamiento, donde los nuevos votantes y personas que cambiaron de domicilio de manera interdepartamental pueden realizar sus trámites. Acá en Oficina Central únicamente estamos procediendo a atender lo que son los cambios de domicilio interdepartamental y de ciudadanos que retornaron del exterior. Y en nuestros otros cuatro megacentros estamos atendiendo lo que es específicamente el tema de registro de jóvenes que cumplen 18 años entre el 4 de mayo y el 18 de octubre. No obstante de ello, a partir del día de mañana estamos habilitando ya puntos para que en esos megacentros también se pueda proceder a hacer el cambio de domicilio. Pero de manera general, hasta el día viernes habíamos superado los 4.200 registros. Entre registros nuevos, cambios y cambios de domicilio. Al igual se realizaron estos trabajos en las provincias de Santa Cruz. Sí, efectivamente el día viernes acabó el trabajo que se realizó mediante brigadas en cerca de 48 municipios a nivel departamental. Entonces ha sido un trabajo realmente bastante satisfactorio y se ha podido llegar a la mayoría de municipios del departamento. El plazo de este segundo reforzamiento del empadronamiento es hasta el día viernes 28 de agosto, plazo que no será ampliado.